Hablando de eso, perdón, antes de que te vayas con la información, esta mañana hablé con Edwin Rodríguez, que era su asistente personal en este festival que estaba este fin de semana, y Edwin también fue la asistente de Yesenia en Smartfins y me contaba detalles del momento que trajo bambalinas. Dice que Toto empezó a sufrir un fuerte dolor de cabeza y empezó a quejarse y le dijo a su asistente, si no puedo salir a dar las palabras de despedida, ayúdame tú, un dolor de cabeza fuerte, y que después del final, del cierre, escucharon que Noria dio un grito detrás y todos corrieron a auxiliarlo, ayudarlo, llamaron a la ambulancia y falleció de camino en la ambulancia. Fue realmente fulminante. Dice que sí, que pudo ser una carga de estrés. Muchas veces perdemos nuestra vida por cuidar el trabajo, tenemos que aprender a no sobrevivir, sino a vivir, hay que aprender a descansar y a delegar. Y esto nos toca la puerta a todos, ¿no? A todos. A todos. A propósito de eso, Eli, ya la esposa de Toto Vega, una bellísima Norida Rodríguez, que se ha pronunciado con unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Pues Norida compartió una foto de su amado y se despidió de él, asegurándole que lo seguirá queriendo por el resto de su vida. Textualmente, dice Norida, oficial, amor de mi vida, fue muy poco tiempo, nos quedó faltando todo. Mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan, te amaré por siempre, Dios. Pues familiares... Es imposible no conmoverse con esto. Con las palabras de Norida, ¿no? No, Jesús. Pero mira, Eli, familiares, amigos y conocidos, se van a reunir el día de mañana a partir de la 1 y 30 de la tarde en la funeraria para brindarle el último adiós a querido amigo, colega, partner y el amor de Norida Rodríguez. Maestro de muchos. Partió antes de lo que muchos esperábamos, será un ángel en el cielo, cuidando de cada uno de todos sus allegados. Mucha fortaleza para Norida, para sus hijos, para todos, desde el Estado de Colombia. Increíble, este tipo de situaciones de verdad que nos hacen hacer una evaluación interna de cómo estamos llevando nuestra vida porque en medio de nuestros afanes muchas veces dejamos a un lado a los pequeños llamados de atención. No hay que minimizar ningún síntoma que pueda estarte dando una señal de alerta sobre tu salud.